Música Amigos, a continuación viene el asesor financiero Juan Menéndez, que nos habla del uso y abuso de las tarjetas de crédito. Adelante Juan. Se recomienda tener no más de tres tarjetas de crédito. Recuerde que las tarjetas de crédito se deben usar como una conveniencia, no usarlo para comprar cosas que se puede comprar con dinero efectivo. Las tarjetas de crédito pueden ser su mejor amigo, por ejemplo en un caso de emergencia, pero también puede ser su peor enemigo, porque puede causar muchos problemas en el caso de que si la usa demasiado o si no la usa bien, a esas tarjetas de crédito le pueden dañar el crédito al no poderla pagar. Recuerde siempre que cuando está usando las tarjetas de crédito, está usando el dinero de mañana más el interés, y mañana nunca está asegurado. Muchas personas, especialmente los jóvenes, usan las tarjetas de crédito, y estoy viendo en mi trabajo que el crédito se le está dañando porque no saben usarlo efectivamente. Es una desgracia, porque ya al cabo de salir de la universidad, por ejemplo, son muchos estudiantes que están usando las tarjetas de crédito, ya tienen el crédito malo. Y recuerde que muchas compañías en este momento, cuando están aplicando para el crédito, le están sacando su reporte de crédito para ver cómo tiene el crédito. Y si no lo tiene en buen estado, puede que pierda su trabajo por eso. Así que sí, las tarjetas de crédito se deben usar efectivamente, no más de tres. Se pueden usar, se recomienda que las use para comprar artículos de alta calidad o de alto precio, como refrigeradores, muebles, etc., siempre que tenga el cash. ¿Por qué? Porque si tiene algún problema con eso que usted ha comprado, la mayoría de las compañías de tarjetas de crédito, usted puede reclamar a través de las compañías de crédito, y no tiene que pagar mientras ese problema se resuelva. Así que sí, es una buena herramienta para hacer compras, pero al mismo tiempo tenga mucho cuidado, porque si puede usar el dinero efectivo para hacer las compras, úselo. Ya lo saben, es que las tarjetas de crédito son un arma de doble filo. Si usted tiene, dicen que tres son muchas, una es suficiente, dos más que es suficiente y tres nunca se deben de tener. Muchísimas gracias al señor Juan Menéndez. Y si tiene preguntas sobre finanzas, también nos puede escribir a nuestro e-mail info arroba buenosdiaslatino.com y el asesor estará dispuesto a resolver sus dudas. Bueno, nos vamos con Carlos José y la segunda parte de la entrevista de Pulisicaira, que yo sé que muchos están esperando. Disfrútela. Adelante, Carlos. Amigos de Buenos Díos Latino, continuamos aquí en casa de Gabriel Puli Sequeira. Seguimos conversando con él acerca de su trayectoria, de su camino a través de la música, de la cultura, y todavía también tenemos mucho camino que recorrer porque tenemos que saber cómo es que Pulis llega a Tampa y qué fue lo que pasó después en el resto de su carrera. Anteriormente estuvimos hablando de su participación en la televisión cubana, en Colombia, y nos habíamos quedado precisamente allí. De Colombia llega a La Habana, armado de ilusiones y con mucho dinero para un proyecto importante. Así que, Pulis, cuéntanos. Vamos a seguir conversando contigo. ¿Qué pasó cuando llegaste de Colombia? Cuando llegué de Colombia, pues, lógicamente, me encuentro, tuve la suerte de encontrarme con esta persona mía que trabajábamos juntos y inmediatamente me propuso, tú pones el dinero, yo tengo la licencia, si no lo hacemos ya, se va a perder todo. Y le dije, ahora mismo. Hicimos negocios, nos hicimos socios, registramos toda la cosa y punto. Empiezo a trabajar en la... Y un día empieza el gobierno con sus cosas. Lo primero que hicieron fue, ya se aparecieron allí un par de... ¿Seminicianos, no? Seminicianos, sí. Me dijeron, señor, no puede pasar, este lugar está intervenido. No se te encuentro largo, me quitaron la emisora, se acabó la emisora. Y yo dije, esto no es para mí. Tenía mis dos hijos pequeñitos, los primeros, Gemma y Gaby, pequeñitos, y dije, a mis hijos los voy a educar yo. No me los va a educar nadie. Hice mis planes. Como ya me habían quitado la emisora, no tenía nada que hacer allí. Y yo no me podía quedar, porque o me iban a matar por bocón, o algo iba a pasar. Y vine para acá. Estando yo trabajando aquí, porque tenía trabajo desde que salí de Cuba. Como técnico. Como técnico, eso, fíjate, ahí no había nada de música todavía. ¿Cómo llegó la parte de la música a tu compañero? Ah, interesante. Es súper importante. Tú verás, tú verás. Estoy trabajando en el taller, y se me aparece un muchacho joven, él, alto. Chico, ven acá. Tú eres hermano de Armandito Sequeira. Digo, le decís, ¿y por qué? Te necesito. ¿A mí? ¿Para qué? Para que toques conmigo, porque me han ofrecido un trabajo. Y yo, oye, yo no soy músico, chico. Yo no trabajo la música. Yo soy, sencillamente, tú sabes, un atrevido, un descargo. Mientras tanto, no habías nunca tocado nada en mi piano y nada. Bueno, lo que estudiaba, de oído ahí, y en la casa, y entre amigos y eso, hacíamos descarga. Sí. Entonces, cogió y me dice, tú no eres amigo de eso, tú no eres de la familia Romero. Entonces, tú tienes que ser músico, chico. ¿Cómo tú me vas a decir que no? Por favor, por favor, te lo pido. Oye, tanto me robó, tanto hizo ese hombre, porque me decía, te lo pido, por lo más que estuviera. Porque yo le dije, yo toco de, pero de, en la casa. Nos reunimos unos amigos para descargar, pero eso es todo. Claro. El tipo me compra la tumbadora y empezamos a trabajar. Como a las dos semanas, y dice, oye, acabo de enterarme que viene un amigo mío que toca la tumbadora, buenísimo. Le voy a hablar. Le voy a hablar a, 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 digo, ay, qué bueno, chico, porque ya no puedo más. Mira cómo tengo las manos, no puedo, no puedo. Además, estoy trabajando en esto y, 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 y los horarios no. Yo no puedo dormir cuatro horas al día, imposible. Claro, claro que sí. Te lo, te lo pido, te lo pido, por favor. Dígale, pero ya no tienes una persona. Dice, no, no, quiero que pases a tocar los timbales ahora. Y, bueno, oye, Carlos, para no hacerte cuenta de largo, así fue. Y, por favor, no te vayas, que viene alguien que, cuando venga un timbalero, eso, ya te puedes ir. Pero el caso es que en Miami hay muchísimos artistas y, y tú viste toda una estrella allá. Allá, pues, empecé, empezamos en el, con Pedrito Román en el, en el Teatro Flacker, que ahora, eso ya no existe, ahora eso, ahora han hecho tiendas y edificios de oficinas y eso. Pero estaba ahí en el Dantano, muy bueno. Estaba el Piñero, Federico Piñero, de los, de los cómicos, este. De Garrido y Piñero. De Garrido y Piñero. Era un elenco tremendo, buenísimo. Ponían una película en español y el, y el, ¿cómo se llama? Y un show. Y un show, un show de esos, de que te morías de la risa ahí con las cosas. Rosendo Rosel estaba también. Y nosotros teníamos una partecita musical que, que, que Pedro cantaba. Y, y, oye, así lo teníamos. Era una cosa, era, era lo mejor que había con la sinfónica de dos. Me imaginas. Unos sinfónicos de dos personas. Bajo timbales, ¿no? ¿Eh? Bajo y con tumbadoras. Con timbales, con tumbadoras, bajo y él cantando. No es nada. No, aquello sonaba, era para matarnos. Si yo me pongo a pensar ahora. Bueno, Carlos, vino muchos procesos. Como ya, yo había estado en, en, estando aquí, me sale el, el, para ir a, empiezo a tocar con Panchito Calimano. Y bailes y esto y lo otro en el Toledo, el primer nightclub de Cuba, era, ahí estuve yo, porque, figúrate. Trabajaba hasta las cuatro de la mañana, mi hermano. Y a las ocho entraba en el otro trabajo. ¿Y eso era todos los días? Hasta aquí. Todos los días, Carlos. Y bien, amigos, nosotros vamos a tener que hacer una pequeña pausa, pero todavía falta muchísimo más que recorrer en esta gran carrera y trayectoria de Puli, Gabriel Puli Sequeira, en la Bahía de Tampa. Así que no se nos vaya, porque eso será próximamente en otro segmento aquí en Buenos Días Latino. ¿Qué bien te lo ha pasado con Puli? No, es que es tan larga la historia y tan extensa. Uy, que es lo que tiene que contar. Sí, todavía, sí, todavía, de ahí se va para Perú, de Perú regresa y entonces aquí es cuando entonces viene para Tampa, viene la parte musical de Tampa, falta la parte radial de Tampa, o sea que nos falta mucho. Y la semana que viene vamos a continuar con Puli, esto el martes y el jueves en nuestros segmentos de... Y qué bien te lo pasas con él, porque hablar con Puli, tener una conversación con él es delicioso, es delicioso, esas conversaciones con Puli son históricas. Además tiene un gran sentido del humor, es una persona que es muy simpático, eso siempre lo reflejó en la radio y todo y yo me imagino esa agrupación que él tenía, era tumbadora, timbale y bajo y un cantante. No había piano, no había nada. Y es que él es imprescindible, realmente es áudito. Exacto, y tenía un tremendo orquesta de la sinfónica y ese teatro flagler allá. Y sigue siendo delicioso para mí, yo recuerdo los primeros años que yo vine aquí a Tampa, el primer año, la primera persona que yo escuché en la radio fue a él y eso no se me ha olvidado nunca. Él tenía un programa por la mañana que se llamaba Con el plumero en la mano, entonces ahí se acaban todas esas reliquias musicales de antaño y las personas les encantaban, las tabaquerías que cuando ellos estaban en pleno apogeo aquí en la ciudad de Tampa. Él los sintonizaban tanto. Yo estaba en otra estación, competía con él, pero yo sabía que compartíamos la audiencia muchas veces y entonces él para las muchachitas de las despaleadoras de tal y tal lugar y ahí estaban todas las muchachitas. Es delicioso. Que no eran tantas muchachitas, pero bueno, eran ya un poquito greceditas. A mí me gustaría que siguieran a Radio Puli. Puli, vuelve a la radio. Vamos a ver, vamos a continuar recordando con él su historia, pero es tiempo de irnos en una pausa, Emilio. Y esto, ¿es usted una persona celosa? ¿Tú eres celoso, Emilio? Yo no. Yo tampoco soy celoso, pero aparentemente... Pero lo han sido conmigo. Y ese es el tema que tenemos hoy, si los celos es una enfermedad o es mucho amor. ¿Y sabes qué signo es el más celoso? Escorpión. Volvemos enseguida. Diablo. Aquí, en Mírate. Buenos días, latino. El show número uno ya va a empezar. Buenos días, latino. Buenos días, latino.